El tarot empieza de nuevo ¡Vamos! ¡Salta uno! ¡Apúrate! ¡Oh! Se quitó alguien ¿Ya? ¡Waiting for players! Nos toca DoorDash DoorDash, a ver si es que tenemos suerte ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¡Ya me vi! ¡Estoy hasta el final! ¡Quítense basuras! ¡Wiii! ¡No te caigas! ¡Mono inútil! ¡Wiii! ¡Carajo! ¡Maldita sea! ¡No te caigas! ¡Inútil! ¡Ah madre! ¡Ya perdí! ¡No! Sabía que perdía No, no iba a llegar con... ¡Sí, chau! ¡No pasé de la primera! ¡Maldita sea! 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 ¡Vamos a ir por acá! ¡Ay, carajo! ¡Qué lechero! ¡Carajo! ¡Maldita sea! ¡No estorben! ¡No te aporten! ¿Te aporten que ni siquiera soy yo? ¿Sino que son esos? Bueno, por lo menos me ir... ¡Uff! Pasé... ¡Quítense basuras! ¡No! ¡No! ¡Salté mal desde el tiempo! ¡Maldito idiota! ¡Me estorbó! ¡Quítense! ¡No estorben! ¿Por qué? ¡Salté en el borde! ¡Ya está! ¡Con las gustas, Diego! ¡Pasamos! ¡Pasamos a la primera ronda! ¡Tum-tum! ¡Quieres cifrar de paloma, maldita sea! ¡Lo deseo! ¡Lo necesito! Este sí lo he jugado No recuerdo si siquiera lo he ganado alguna vez Creo que no ¡Ah, ya! Sí, tengo que saltar ahí Tengo que acordarme de saltar ahí porque si no me voy al vacío ¡Tres, dos, uno! ¡Corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Bien! ¡Bien! ¡Quítense perros! ¡Quítense perros! ¡Ay no te caigas inútil! ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí llegó! ¡Sí llegó! ¡Sí llegó! ¡Sí llegó! ¡Sí llegó! ¡No importa llegar primero! Lo importante es clasificar. ¡Oh! ¡Pobre perrito! ¡No llegó! Quedamos a los 30 y ahora debe tocar una fase de grupo. Ojalá que me toque un grupo ganador. Si no, hasta ahí llegue. Porque ahí ya no va a depender mucho de mí, sino de todo lo que haga todo el equipo. Hasta ahora no juego la de fútbol, me gustaría. ¡No! ¡Tailtack! ¡No! ¡Mi colita! ¡Mi colita! No tengo cola. Así que tengo que... Ah, acá este huevón tiene cola. Ven acá. Ven acá. Ven acá, puto. Ven acá. Eres mío. ¡Ah! ¡Eres mío, perro! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Si! ¡Suscríbete al canal! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No estuve tan cerca, llegué a la última ronda. ¿Por qué no saltaste bien, muñeco? ¿Por qué? ¿Por qué me hiciste eso? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Hide Paradise! Vamos a ver qué tal nos va. Aquí tengo que esperarme un ratito y que caigan todos. Ah, no, estoy primero. Así que, caballero, a ir de arranque no vas. ¡Ay, me empujaron, putos! ¡Qué carajos! ¡Párate, estúpido! ¡Párate! Ya, ya pasaste, por lo menos. ¡Maldita sea! ¡Me taparon esos idiotas! ¡Iba bien, carajo! ¡Iba bien! ¡Y me cagaron esos huevones! ¡Puta madre! ¡Me jodieron, conches su madre! ¡Quería saltar y tenía a los idiotas enfrente y no me dejaban pasar! ¡Qué carajos! ¡Ahhh! ¡Qué carajos! Otra vez las puertas, a ver si tengo suerte. Quiero ganar aunque sea una vez en mi vida. ¿Dónde estoy? No estoy por ahí, no estoy por ahí, no estoy por ahí, no estoy por ahí, debo estar en la tercera fila. Ahí está. ¡Quítate inútil! ¡Párate, no te caigas, bruto! ¡Me empujaron, qué bueno! ¡No puedo saltar! ¡Todos están ahí metidos, idiotas! Ya perdí, eliminado acá. ¡Párate, putito! ¡Oh, colabuses! ¡Párate, putito! ¡Párate, putito! ¡Párate, putito! ¡Párate, putito! ¡Párate, putito! ¡Párate, putito! ¡Uy, los huevitos! ¡Aquí soy malísimo yo! Así que me voy a dedicar a defender nomás. Ya, si ganamos bien, si no, también. ¡Ay, carajo! ¡Mi huevito! ¡Mi huevito! ¡Dame mi huevito! ¡Tómenlo! ¡Ah, la muerte! ¡Fuu! ¡Ay, carico! Bueno, ya ganamos aquí. Tenemos 28 huellitos, 23, 22, 23. Vamos a bloquearlo acá. ¡Oh, se escapó! ¡Oh, señor! ¡Nuestros huevitos! ¡Sí! ¡Uf! Se van los celestes. Pasamos a la tercera ronda, creo. Sí, a la tercera. ¡Oh, la lava! ¡Ah, no! ¡Uf! Este casi le podía pasar. ¡Uf! 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 ¡Este es fácil! A ver, naranja Naranja y cereza Ok Y naranja, me quedo acá Carajo, idiota ¿Qué te pasa? ¿Qué tiene huevo? Naranja Uva Uva, plátano, naranja Uva, plátano, naranja Eso es todo, ¿no? Uva, plátano, naranja Uva Uy, se cayó uno Cereza, sandía Cereza, sandía Cereza, sand... Naranja Cereza, sandía, plátano Cereza, sandía, plátano Mora Cereza, sandía Bueno, ¿dónde soy yo? ¿Pero qué? ¿Cuántos cayeron? Uno, dos Dos, tres, máximo No creo que haya caído más Uno nomás cayó Oh, yo creo en la gallina Maldita sea Hola, paloma Todo un mate de risa Blocks Party Nunca lo he jugado Ah, ya sí Sí lo he jugado una vez Y me caí Perdí Porque me empujaron Maldita sea Vamos a ver Tres, dos Uno Vamos Carajo, idiota Suéltame ¿Qué mierda les vienes a empujar? Ah, corre, 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 corre Corre, 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 corre Ese ninja está locazo Y acá Y con los mismos regresar Otra vez Ah, 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 ah Ah, ah, ah 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 Ay, chucha No Uy, con las justas Quítate, gordo Quítate, gordo Casi me lleva Vamos, pasamos Pasamos, 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 pasamos Se irán seis Y quedaremos diez Ah no, solamente dos cayeron Tum, 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 tum Quedamos catorce Es un huevo Tiptoe Primera vez que juego esto Ah Concha Esta es en la que Si se puede caer El piso Esta es en la que se cae el piso Maldita sea Y si se cae Sonaste Carijo Putos Perros malditos Por allá era Uy, con la justa Pensé que me caía Pensé que me caía Pensé que no la hacía Pensé que había el carijen Quedamos ocho Esta ya es la última Vamos a ver Vamos a ver A ver si logramos pasar O no A ver si logramos No, no si logramos pasar A ver si logramos ganar Uy, la de lava No me jodas Uy, otra vez esta Shadow Shadow Showdown Uy, salta Casi se da Casi, casi, casi Casi, 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 casi Uy, se cae la de ya Se cae esa también Uy, se cae uno Si tiene suerte el pata Nos caemos toditos Y él queda vivo Si no Uy, fue el salado Fue el salado El pata Ahora se le quedamos nosotros Cayeron dos Cayeron tres Uy 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 No, casi Casi la cago Cáete por una vez, maldita sea Quiero ganar el que sea una Bien, cállate Gane, 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 gane Por fin Por fin Por fin, maldita sea Por fin, gane una Gane, maldita sea Uh, uh Ah 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 Por fin, gane una Por fin, sacamos una Ganamos, ya No puedo ir tranquilo Vamos a cerrar el video por hoy Ya saben, esto sí sé que se merece un like Por haber ganado Si no se suscrito al canal Suscríbanse Denle click a la campanita Y revienten ese botón de likes Nuevamente Por haber logrado la corona Y haber ganado Por fin Por primera vez Ya saben Si pueden, también Compártanlo en sus redes sociales Cuídense mucho Nos estamos viendo Chao, chao The terror begins again Chau 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 Gracias.